Soy nuevo en el gimnasio, y si, me pesa la barra sin discos Soy nuevo en el gimnasio, y si, no sé para qué sirven todas esas máquinas Soy nuevo en el gimnasio, y si, a veces me da falta pedir turnar máquinas Soy nuevo en el gimnasio, y a veces los trenes no me hacen caso por andar persiguiendo a las flaccas Hey compadre, no los esfongas, tranquilo Soy nuevo en el gimnasio, y mi única motivación para venir es para ver a la tren Hey, pero no te vendas tú solo hermano